Recording, bueno este es el vídeo 3, vídeo number 3, perdón, menos mal que está aquí el técnico de OBS OBS no es como una canción de discoteca o algo, o un grupo, OBK, no, OBK Qué cosas, bueno, a ver, volvemos a donde estábamos Me gustaría, como digo siempre, cuando vamos programando es como cuando vas cocinando De vez en cuando tienes que ir probando lo que llevas hecho, porque si no al final igual no funciona Y no sabes en qué punto le echaste mucha sal o poca Entonces lo que voy a hacer es comentar todo esto y darle al play ¿Le doy al play? ¿Antonio le doy al play? ¿Quién dice que sí le doy al play? ¿Quién dice que no le doy al play? Vale, a ver, ¿por qué? ¿Juan? ¿Por qué? Porque nadie te lo ha pedido, ¿no? ¿Quién te ha pedido que le doy al play? Vale, no le voy a dar al play, bueno, le podría dar, pero sería chorrada Pero es que no le he metido el driver, ¿vale? O sea que claramente no va a funcionar ¿Vale? Así que nada, vamos a buscar el driver Igual está por aquí en descargas, ¿no? Sí, de verdad Tienes razón Vale Ah, pero seguro que está Ajá, ajá Seguro que está en D, en Luis Sanz En alguna historia mía ClimaEmet Ah, no, es este No, a ver Uh, ¿qué es esto? Live O sea Jdom es de XML Sí, correcto Jdom es de XML Vale Entonces, proyecto Emet Entonces este se llama ClimaEmet, ¿verdad? Aquí está Lo meto Me vuelvo a mi Este Y hago, ¿cómo era? Botón derecho Build Path Add External Archives Entonces me voy a D Luis Sanz Eclipse ClimaEmet Live Trutrun Trutrun Y ahí está ¿Vale? Entonces ahora ya sí No sé si darle al Play O Debuguear Debuguear Le damos El puntito de ruptura Le damos al Bichito Al escarabajo Ok Yes Aquí estamos ¿Vale? A ver Nos acordamos De que para entrar en el método Era F5 Eso es lo que yo quiero Me meto en el método F5 Y ahora va F6 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 Me voy a meter en el método Abrir conexión F5 A ver qué pasa Aquí es donde Aquí es donde Aquí es donde me las veo yo chungas Pero bueno Si es que he hecho una chorrada He hecho una chorrada de campeonato Y nadie me ha dicho nada Ya, ya Estáis ahí dándome hilo, ¿no? Estáis dándome hilo A ver si me estrello J-DOM Es el drive Es el hard Para Para Parsear xml Y no para conectarse a MySQL ¿Eh? ¿Sabéis qué os digo? Es que ¿sabéis qué pasa? Que O sea El hecho de que De la grabación A mí me Me estresa un pelín Por eso yo creo que Voy haciéndolo como muy rápido ¿Te vale la excusa Hernán o no? No te vale, ¿no? Vamos allá Vamos a Hacernos una descarga de este No, o sea Claro, ¿sabéis qué pasa? También A ver, a veces el cuerpo nos engaña Tienes tantas ganas de algo Como Tienes muchas ganas de ver a alguien Y entonces Parece que las ves en todos los rincones Pues a mí eso me ha parecido Va a pasar con el hard Tiene tantas ganas Que Pero bueno, no era Así que me descargo este Que es el bueno Reconócelo Yo sí Showing folder Bueno, esto ya lo puedo parar Showing folder O sea que esto está en descargas Lo descomprimo Vale Y me lo cojo Y me lo llevo A mi proyecto De Luis Sanz Eclipse Clima de Met Bueno A ver, que no está mal Porque luego iba a necesitar el jodon Para parsear Pero bueno Vale Bueno, y por cierto Este driver se llama Con.MySQL O sea A ver Vista Java Vamos a meter ahora La otra propiedad El otro librería El otro hard Ahora Ese El MySQL Collector Vale MySQL Collector El que yo tengo que Mi driver Se llama Con.MySQL .jdbc .driver Este es el que hay que importar ¿Vale? Así que en acceso BD Es con .msql .jdbc .driver Vale Otra vez a debuggear Vamos allá Ok F5 era para entrar ¿No? Sí F6 F6 F5 F6 Oh Ha cogido bien el driver A ver F6 La conexión ha ido bien Pues si hay conexión Ya está perfecto Ya está perfecto 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 Por ahí ahora va bien Nombre provincia Albacete Por cierto No me lo habéis recordado tampoco En este select Asterisk From provincia Dije al principio Que quería haber puesto Un order by ¿Vale? Menos mal que me acuerdo yo Pues si me tengo que acordar De vosotros ¿Vale? Pa 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 ¿Vale? Pi 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 ¿Vale? Voy a darle al resium Que es F8 Con un poquito de ruptura aquí ¿Vale? Aquí estaría mi lista de provincias Rellena ¿Vale? Con sus 52 elementos ¿Vale? Vale Provincia Con su ID Y su tal Vale F8 Vale Entonces esta parte Ya está bien ¿Vale? Vamos bien de sal Vamos bien de sal Y seguimos en nuestra clase principal En la clase principal Queremos que Ahora Oh perdón Queremos que haya un método En entrada y salida Que nos lo pinte ¿Vale? Así que lo primero Me creo mi clase Entrada y salida Sí Y le voy a decir que me cree también el método Ok Crear método Vale Para crear Ahora Aquí dentro tengo que recorrer La lista de provincias La puedo recorrer Con un for normal For igual a cero No sé qué Con un for each A ti te gustaba el for each ¿Verdad? André Juan ¿No había aquí un fanático del for each? Julen Pues venga Vamos a hacerlo con un for each For each Por cada una de las provincias Que hay en la lista de provincias ¿Vale? Pues pongo Primero el numerito Provincia.get Y de provincia Un guioncito Y provincia Punto get Nombre ¿Vale? Pa 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 Se recorren todas Y ahora Por cierto Me voy a crear una clase scanner Aquí arriba ¿Vale? Porque Luego lo voy a usar otra vez Private scanner SC Vale Ahí estamos Private scanner Import scanner Vale Bien Entonces Ahora lo que hago Es Int Opción Igual a SC Punto Next Int ¿Qué pasa? Ah Vale Vale Private static Next int ¿Vale? Sabéis que A veces Cuando yo leo un entero Se me queda En el buffer Del teclado Se me queda Un salto de línea Así que le hago Un next line Para que no Para que no se me Para que no me jorobe ¿Vale? Y hago un return de opción Ok Miramos a ver si esto funciona Ya algo Venga Vamos a darle al play Ok Vale Pues aquí están Las provincias ¿Vale? Desordenadas ¿Por qué no sale la 39? Estaba por ahí arriba ¿No? Y aquí está la 39 Ah Es que está ordenándose Por el nombre de la provincia ¿Vale? Pero lo suyo es que se ordene Bueno No sabría yo que deciros ¿Eh? ¿Por cuál? ¿Por qué lo usaréis? ¿Por qué? Claro Es que ¿Por qué lo organizaríais vosotros? ¿Por IDEO o por nombre? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿De las dos de qué dos? No Lo que yo digo es Esta tabla Esta es la tabla de municipios ¿Vale? Digo de provincias La pregunta es ¿La ordenamos por ID Para que salga un 2, 3, 4, 5, 6 O por orden alfabético? Es que igual es más natural Por orden alfabético ¿Eh? Aunque quede raro ¿No? Porque si yo quiero buscar Cantabria Lo buscaré Claro, es que Cantabria No sé qué hace ahí, macho Claro, esta de Cantabria En teoría Es el 39 Entonces vendría Aquí abajo Después de Santa Cruz de Tenerife Y Cantabria empieza por la S Por la C No sé No sé Los padres ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los padres de la Constitución Cuando hicieron las Las autonomías Y les dieron los ID Que líos se hicieron ¿No? No, hombre, no Bueno Entonces Yo, bueno Por ahora vamos a dejarlo así Vale Siguiente cosa Municipio Recuperar municipios Recuperar municipios De provincia ¿Vale? Le paso la provincia seleccionada ¿Vale? Me creo mi clase municipio Voy a parar ¿Cuánto llevamos aquí? Podemos cerrar alguna cosita ya, ¿no? Llevamos 11 minutos Pues venga Vamos a hacer el municipio Y recuperamos los municipios Por provincia En este mismo vídeo O se hace muy largo 11 minutos Que me digáis Sigo Es que es tan fácil como parar Y luego empezar otra vez Vale